Hola que tal mis Kaji Aventureros, me encuentro acá en el Cerro de Guadalupe, aquí en Bogotá y pues los invito a que miren mi video de cómo llegar acá y que se animen con su familia a venir a este lugar tan maravilloso con toda la vista de Bogotá Gracias por ver el video Hola chicos, ¿cómo están? Me encuentro ya en la vía Chobachi y pues, bueno, los días domingos pues tienen que tener precaución porque cierran la vía Cucumbalar, la vía Las Américas con Carrera 30 y a veces cierran la calle 26 por la psicoruta así que ustedes deben salir a la Caracas y luego coger la avenida Calle Cesa para poder escoger la vía hacia Chobachi así que sigamos nuestra ruta Recuerden que si usted va a venir por esta vía tiene que tener mucha precaución porque por lo general hay muchos ciclistas así que hay que respetar la vía del ciclista y bueno, tener mucha precaución la policía me comentaba de que no es bueno, digamos, entre semana y los sábados venir solo porque la vía es algo insegura y pues acá no hay señal ahora así que pues tengan mucho cuidado y nada, ya acá volteamos para que no pasen de largo para ir al Cerro de Guadalupe Listo, acá en el Cerro hay un parque parqueadero aquí afuera, lo pueden dejar acá cuidan los vehículos por $2,000 pesos pues no, es un parqueadero público digamoslo así pero pues vale la pena dar los $2,000 por seguridad acá están todos esos puestos ahí ustedes pueden comprar todas las reliquias religiosas y está abierta desde las 7 de la mañana así que acá podemos venir, vamos caminando bueno chicos, hemos llegado al Cerro de Guadalupe estamos a 3.300 metros sobre el nivel del mar un día frío, una mañana fría y nada, es un día bonito mismo entonces vamos a hablar un poquito de historia bueno este Cerro de Guadalupe tiene una gran historia que me llamó mucho la atención iniciando hace más de 400 años por los españoles que construyeron acá o colocaron una cruz y pues por presos sabes que en ese tiempo la creación española, la creación de los presos sobre todo el tema duraron 100 años construyendo esta capilla bueno no esta porque tiene una historia una trascendencia en la historia luego de eso en 1743 aproximadamente el terremoto la destruyó un terremoto en el centro la destruyó y nuevamente en 1785 luego fue reconstruida en 1826 y nuevamente fue destruida por otro terremoto ocurrido en 1917 aproximadamente y ya en el año 1946 aproximadamente se reconstruyó y pues la estatua que vemos al fondo también fue empezada a construir al fondo podemos ver la escultura de la Virgen Milagrosa realizada por el escultor Gustavo Arcila Uribe en 1946 este escultor con base de ferrocemento construyó esta escultura de más de 15 metros de altura y pues nada es una característica representativa y religiosa de gran importancia acá en el cerro de Guadalupe hay que aclarar que esto no tiene una conexión con la Virgen de Guadalupe de México con la Virgen de Guadalupe de México desde aquí desde el cerro de Guadalupe se puede apreciar al fondo el cerro de Montserrati así que es una vista tan linda maravillosa hola chicos me encuentro acá con Lili y Lili presta el servicio de mirar por unos telescopios que tienen un alcance de su pueblo lejísimos entonces vamos a vivir esta experiencia la Virgen de Guadalupe de México y la Vena de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.